bienvenidos hoy en nuestra serie de moda belleza y negocios hablaremos de herramientas y estrategias en marketing online así que veamos es importante saber que el marketing online o el marketing digital es la aplicación de las estrategias y de la conceptualización de tu marca o de tu salón en medios digitales podemos decir que las herramientas que intervienen en marketing online son seo sem social media marketing email marketing y marketing de afiliación y tenemos que los principales medios o canales digitales son web blog y redes sociales iremos hablando un poco de cada uno hablemos primero del smm o social media marketing aquí hablamos de una estrategia o acciones que hace determinada marca o negocio para promover una determinada página web blog o contenidos esto en redes sociales foros directorios y demás esto con el fin de dar mucha visibilidad a la marca o al negocio en internet llegando de forma efectiva al cliente potencial en este punto se suele hablar mucho del buyer persona que es el cliente ideal que hay que tenerlo muy claro es el cliente al cual está enfocado el producto o el servicio que usted va a ofrecer oa publicitar es importante tener en cuenta datos sociodemográficos e información como su conducta online personal profesional etcétera etcétera dependiendo de todos estos aspectos no todas las redes sociales convienen a una u otra marca depende de los objetivos de cada una o también las plataformas así que más adelante iremos profundizando cuando usar mejor una herramienta que otra tenemos el posicionamiento seo esto hace referencia al posicionamiento en buscadores de manera natural del cual uno de los más nombrados más no el único es el de google esto significa que el orden de aparición de las páginas se hace de acuerdo a su indexación aquí cada web blog o contenido es evaluado y puntuado para determinar cuál aparece en las mejores posiciones o en las primeras posiciones más adelante iremos hablando de los requisitos más importantes de google para el posicionamiento aunque estos van cambiando con el tiempo hay que irlos actualizando constantemente y así podemos encontrar varias actualizaciones con sus respectivos nombres como google panda google penguin google piggión posun fred google dance y así sucesivamente entre los aspectos más importantes que debemos tener en una web o blog para que sea indexada por google tenemos que los artículos no los contenidos cuenten con un título una descripción y sus etiquetas todo esto desde el punto de vista de código que los títulos estén relacionados con la etiqueta h1 h2 etcétera etcétera también los textos de la web deben estar orientados al posicionamiento esto con el uso de las palabras claves es decir el contenido debe resaltar esas palabras con las que queremos que aparezca en google entonces si es un artículo sobre tratamientos capilares debemos hacer mucha mucho énfasis en estas palabras sin ser exagerados pero si hacen mucho énfasis en que el artículo se trata de tratamientos capilares que esas son las palabras claves con las que queremos que google haga el posicionamiento también hay otras etiquetas que van en el cabezote de las ya nivel de código en el cabezote de las páginas para que también indique cuáles son las palabras claves de cada contenido también enlaces de calidad que apunten a la web y que pueden ser publicados en páginas web de temáticas afines al sector o al negocio o a los temas con los que estamos trabajando también la velocidad de carga de la web es importante que la web cargue muy rápido de unos años para acá es indispensable que la web sea responsive eso quiere decir que sus contenidos se adapten y que sean visibles en todos los dispositivos así que yo pueda leer y ver todos los contenidos en un computador en un portátil en un celular etcétera etcétera más adelante veremos más aspectos de este tema veamos el posicionamiento se aquí se refieren a estrategias o medidas que pretenden que una web tenga visibilidad en los enlaces patrocinados en buscadores esto quiere decir que se hace también la promoción del negocio de la página de los contenidos a través de campañas de anuncios que buscan alcanzar un público objetivo puntual que es el que queremos encontrar de acuerdo a nuestro negocio o marca y es el que está interesado en los productos o servicios que ofrecemos también tenemos el email marketing que es una forma muy efectiva de fidelizar a clientes a nuestros clientes a través del correo electrónico en la actualidad encontramos herramientas en muchas herramientas gratis donde podemos diseñar o descargar estas plantillas adaptarlas a nuestro producto o negocio y también hay sencillas formas de enviar esto a nuestro a nuestros clientes más adelante también estaremos hablando un poco más de estos temas y tenemos el marketing de afiliación en este caso empresas o sitios webs son las encargadas de destinar un espacio en su propia web para publicitar un producto o servicio aquí el beneficio se consigue cuando algún usuario hace clic sobre el banner en la actualidad hay muchas y muy buenas plataformas de afiliación intermediarias entre la web en la que se va a publicitar el producto o servicio que es el afiliado y la marca publicitaria y aquí la relación que se hace es que en una web o blog que tenga un contenido donde creamos que puede estar ese cliente potencial al que buscamos para nuestra marca o negocio ahí hacemos la publicación de lo que queremos también es necesario que las estadísticas de esta web sean buenas que sus visitas que es una web con muchas visitas que los contenidos sean buenos etcétera etcétera más adelante estaremos profundizando mucho más en este tema que es tan relevante y que en la actualidad hay muchísimas herramientas con las cuales nosotros mismos si somos independientes podemos hacer la gestión de nuestro marketing o tener todas las herramientas y los conceptos claros para poder guiar con la persona que se vaya a encargar de este tema también estaremos hablando más adelante de de todas las herramientas que hay para gestionar las redes sociales comentarles que esta semana estamos con la publicación en nuestra web de los tipos de piel y preparación en maquillaje profesional aquí hablaremos de las características de cada tipo de piel los productos que debemos usar cuando vamos a hacer un maquillaje profesional en cada tipo de piel y cuáles productos nos pueden servir para todo tipo de piel también el listado de los productos básicos que debemos tener como maquilladores profesionales sobre todo cuando estamos empezando ya que son productos que nos sirven para todo tipo de piel y todo tipo de ocasiones también el paso a paso de la limpieza y preparación de la piel en cualquier tipo de maquillaje profesional ejercicios prácticos para afianzar todos estos conocimientos preguntas de evaluación del tema y finalmente una guía o check list de los pasos de preparación que nos servirán mucho en la práctica sobre todo cuando estamos iniciando también contarles que esta semana en nuestro capítulo de patrón estamos con los rubios fríos con las tipologías verano o agua fría donde estamos describiendo puntualmente sus rasgos ojos tonos de cabello tonos de piel factores diferenciadores dentro de esta misma tipología verano una guía visual y su paleta particular los colores que le favorecen y demás así que los esperamos de ese otro lado y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estamos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la venta